Desde la Dirección de Desarrollo Rural de Colotlán y el Centro Universitario del Norte, trabajan en un diagnóstico de dos espacios turísticos de este municipio, con la finalidad de detonar sus atractivos y que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural inyecte recursos para echar a andar algunos proyectos que atraigan visitantes y turistas, comentó Gardenia García González, coordinadora de la Licenciatura en Turismo del CUNorte. Al momento nosotros hemos realizado dos visitas. A partir de ahí, de conocer la situación actual de este lugar, nos fuimos a hacer propuestas sobre las mejoras que pueden desarrollarse aquí. De momento llevamos avanzando el trabajo con el Parque San Nicolás. Sin embargo, otro destino que también se está considerando es la Cascada de San Pedro. Las vías ferratas son itinerarios deportivos que mezclan una serie de actividades de turismo de aventura. En el país hay tres rutas de esta índole, actividad que se puede desarrollar en el Cerro de San Nicolás, agregó García González. Colotlán podría ser el cuarto lugar donde se desarrolla esta actividad, que consiste en una secuencia, por ejemplo, de escalerillas, puentes colgantes, pirolesas, etcétera, etcétera, que se van conectando unas con otras, para que tú puedas ir recorriendo toda la montaña. Entonces, pues yo creo que con eso nos damos una idea de la oportunidad que representa Paracolotlán, abrirnos a todo el mercado de turismo de aventura y pues invitar a gente de todo el país y, ¿por qué no?, de todo el mundo. Cabe mencionar que además de las autoridades, también se han involucrado estudiantes del CUNORTE. En unos días presentarán el diagnóstico y el proyecto al titular de la SADER para su aprobación. Concluyó. Para Señal Informativa reportó Gonzalo Vela.